Me preguntan, en el tiempo que han ustedes recorrido en ver emprendedores en lo público o en lo privado, ¿cómo les va apostándole a mujeres? No tiene que ver con cuota de equidad, de inversión, sino ¿cómo les ha ido la experiencia de inversión a mujeres cuando es muy baja la tasa de emprendedoras mujeres en este país y lo sé desde hace muchos años? Entonces, me gustaría escuchar. Les iba a preguntar el tema de unicornios que reforrieron a mujeres, ¿qué opinan? ¿Y de unicornios qué? No, que sí, tenemos un problema con los unicornios, desafortunadamente no tienen mucha formación para invertir sus recursos, o sea, es muy rápido la tasa para quemar y están batallando, no tenemos problemas, pero no, prefiero a las mujeres. Gracias. Yo déjame contar con mi experiencia con los proyectos de Shark Tank. Además de que de ciertos editores generales que tengo, en las diferentes chambas que hago, cuatro, 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 cuatro. La experiencia que tengo en los emprendimientos de Shark Tank es que tengo el pésimo internacional. Yo creo que la mitad, la mitad, el otro 30% está sobreviviendo y 20% no está ahí en los emprendimientos. Ese 20% son todos de mujeres. No me pregunten, no sé si son más comprometidas, no sé si son más champeadoras, no sé si tienen mejor ojo. Yo no sé si tienen mejor ojo. Yo no sé si tienen mejor ojo. Yo no sé qué hacen. Pero, literalmente, lo estoy diciendo, tal cual, del 20% que la está rompiendo, Todas, 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 son mujeres. Ahora, ¿habemos hombres a gusanos para que tampoco se me crezcan o no? Pero, gracias. Yo creo que desde hace algunos años, yo en lo personal he dejado de percibir prácticamente si hay diferencia entre un emprendedor o una emprendedora porque ambos tienen muchas posibilidades de tener éxito, lo que sí pasa es que como hay menos mujeres que están emprendiendo, cuando empiezan a tener éxito y son empoderadas y además son reconocidas, no pagan. Son mucho más consistentes, sí, exacto. Hay casos de personas y de directoras extraordinarias, de emprendedoras y civiles, que toman el papel y lo toman tan serios y se sienten tan orgullosos de ser, finalmente, son un modelo a seguir de una nueva generación de emprendedoras. Es fundamental para el país y es fundamental para el crecimiento económico. ¿Perdón, les dejas decir algo? Yo no estoy seguro ya si son menos, sé. Yo no sé cómo lo sientan ustedes, pero yo ya no creo que son menos las mujeres que están emprendiendo que los hombres. Yo sé, son bien habitadas. A mí me ha tocado ya, obviamente, muchísimas más mujeres que hombres siempre pichan en negocios. A lo mejor es casualidad. Sí, perdón. Gracias. Gracias. Excelente pregunta. Y además, hay tanto la...